Música Difícil de entender En México, el fútbol es el deporte más popular Casi una religión La selección es lo máximo para la afición Y un mundial es motivo de fiesta nacional Sin embargo, el tricolor ha tenido cuatro directores técnicos en un mes No pudo en el Azteca Y estuvo descalificado por ocho minutos del mundial Si no es porque lo salvan los gringos Repito, nos salvan los gringos Trajeron al piojo con todo y el América para jugar el repechaje Y llevarnos al mundial Definitivamente, la eliminatoria del tri es Difícil de entender Las chivas, escuchen bien Es el equipo con más tradición Tienen el mejor estadio La mayor afición Además, es el equipo con más títulos Al igual que su odiado rival El América Pero, a pesar de todas estas maravillas Las chivas no entran a liguillas No llenan su estadio Y ya están peleando el no descender Esto los convierte en un equipo Difícil de entender El equipo de fútbol querétaro Luego de tener varios torneos muy malos Al grado que descendió Y literalmente había desaparecido Pero, basta un par de movimientos financieros en la federación Y fueron resucitados Hoy, es uno de los mejores ocho equipos del torneo Que busca el campeonato Esto es Difícil de entender De ser una cantera institucional para su propio equipo Y en innumerables ocasiones para la selección Hoy, son la comedilla nacional Hablamos desde luego de los Pumas Que fue, el último lugar del torneo Difícil de entender En la antigüedad había un equipo que era competitivo Hasta ganó un título Desde entonces, no ha ganado nada en la liga Los jugadores no les pagan Y ya, muy rara vez salen buenos elementos De su otrora cantera El equipo está en picada Y lo están ofertando A ver quién lo compra Esto los convierte en un equipo Difícil de vender Bueno, después de regatear un poco La empresa los compró Y ahora tienen que desquitar el sueldo ¡Órale! ¡A trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!